La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas Vosotros estad como los que aguardan a su Señor que vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela Os aseguro que se ceñirá Los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón No le dejaría abrir un boquete Lo mismo vosotros estad preparados Porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aceleramos hoy esta conmemoración No es fiesta, no es Sino ayer era solemnidad, eso sí Todos los santos, los redimidos Los que están ya con el Señor para siempre Hoy es la conmemoración Hacemos memoria, recordamos Y rezamos por ellos, por los fieles difuntos No es el día de difuntos, sino el de los fieles difuntos Si ayer era el día del cielo y es el día del purgatorio Mañana tocaría el del infierno Pero con que el infierno no se puede conmemorar Porque el infierno es la derrota del hombre El hombre que no ha sabido realmente gestionar su vida A lo cual no vamos a celebrar esa derrota del hombre Ese odio de esos que no han querido entrar en la salvación Y digo no han querido porque el que quiere entra Pero el que quiere no con la mentalidad moderna Sino el que quiere con la mentalidad clásica ¿Qué diferencia hay entre la mentalidad moderna y la clásica? Pues la moderna es Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero Tengo derecho a todo No hago nada Pero yo me apropio de todo Eso no vale para el cielo La mentalidad clásica cual es Yo quiero una cosa, pues la he de trabajar No cae yo vida del cielo así como nada Sino que cada cosa conlleva su trabajo El querer una cosa, el poner todos los medios para llegar a ella Quien quiere de verdad el cielo Va Porque aprende a amar a Cristo Y a seguir su evangelio El que solo quiere de boquilla Ese no obtiene nada Porque las cosas no funcionan así en este mundo Y en el fondo es porque el Señor nos plantea Lo que es el cielo, lo que es su voluntad Y su voluntad es que nosotros seamos eternamente felices con él Pero nos plantea lo que queréis de verdad O simplemente lo que queréis es haceros dioses Pero sin el Dios auténtico El que elige hacerse el mismo Dios Acaba siendo un pobre desgraciado Lo sabemos bien Y acaba perdiéndolo todo Es aquello que es aquello que el evangelio mismo dirá Quien lo pierda todo por mí Lo gana El que por mí pierde todo Gana lo que ha de ganar Que es el cielo El que deja al Señor Y piensa ganar este mundo Pierde al Señor y pierde este mundo Lo pierde todo Porque al final Es el engaño del diablo Aparentar que vas a ser quien sabe qué Y es el fracaso general de todos Aunque algunos tengan una línea en el libro de historia Pero una línea que no sirve para nada Es esa memoria Pero que cambiando el sentido Podríamos decir aquello que pasaba con los antiguos La damnatio memoria La damnatio memoria Era aquello de borrar la memoria de los difuntos Para que nunca más se supera de ellos Nosotros lo hacemos al revés Les dejamos una línea en la historia Pero Dios los borra De la memoria suya Que es mucho más importante Nosotros hemos de estar vivos ante Dios No vivos ante una historia pequeña Como es la nuestra No vivos aquí solo para salir en algo Que hicimos algo O nuestros antepasados hicieron algo Sino para que nosotros hagamos una cosa mucho mayor Que es entrar en la vida eterna Lo único realmente importante Pero estamos en esta fiesta de difuntos Donde rezaremos por los difuntos Y recordamos que esto ya lo hacían los antiguos Lo hemos visto en la primera lectura Libro de los Macabeos Mueren unos cuantos en batalla Y Judas, jefe de Israel Hace una colecta Y hacen un sacrificio por los difuntos Y dice Obró con gran rectitud y nobleza Pensando en la resurrección Si no hubiera creído en la resurrección de los caídos Habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos Pero considerando que a los que habían muerto piadosamente Les estaba reservado un magnífico premio La idea es piadosa y santa Es piadoso y santo Rezar por los difuntos También en la esperanza de que un día cuando no estemos Recen también por cada uno de nosotros Rezamos por los que están en el purgatorio ¿Y qué era el purgatorio? Pues Ese estado de los difuntos En los que no se ha llegado a esa santidad Necesaria para estar en plena comunión con Dios Pero que a la vez Hemos recibido esa misericordia de Dios Que nos impide ir al infierno Recordemos que Aunque hoy no está de moda hablar del infierno Pero es una realidad Y una realidad grave Recordemos Aquello que ya nos decía la Virgen en Fátima Que recemos continuamente por la conversión de los pecadores Y los primeros pecadores somos nosotros Y les hacía ver a unos niños pequeños Como las almas iban al infierno Y como eran tantas las que se perdían La necesidad de la oración, del sacrificio, de la conversión, del vivir cristianamente De no escandalizar De llevar una vida de verdad cristiana Necesaria no sólo para nuestra salvación Sino para que muchos otros puedan llegar A la vida eterna Por eso lo primero es Cuando se reza por los difuntos Procurar nuestra conversión personal El estar nosotros preparados para ir al cielo Por eso esta segunda lectura de hoy O sea este evangelio Tened ceñida la cintura Encendidas las lámparas Estad como los que aguardan A que su Señor vuelva de la boda Para abrirles apenas venga y llame Hemos de estar atentos siempre al Señor Vigilando nuestra vida Para vivir en gracia Y de esta forma Poder ser también Cada uno en la medida de lo posible Apóstoles de los demás Para que cuantos más vivan en gracia Mejor cuantos más se salven Y al menos Rezar por aquellos que No están en el cielo todavía Pero que han caído en la misericordia del Señor Rezar por los que están purgando sus pecados Purificando su vida Para poder llegar a la vida eterna Gracias